En la parte frontal del iPad se encuentra el botón de Home o Inicio. Con este botón puede regresar a la pantalla de inicio desde las aplicaciones que tenga abiertas. Esta es su cámara frontal. Puede usar la cámara para interactuar con su maestro y compañeros de clases. En la parte superior del iPad se encuentra el puerto para conectar audífonos, que sirve para enchufar audífonos estándares con conectores de un octavo de pulgada. También hay un micrófono en la parte superior. En la parte inferior del iPad se encuentra el puerto de carga. Aquí es donde colocará el cable para cargar su iPad. En la parte posterior del iPad, por la parte de arriba, verá el botón de Encendido. Presione este botón por unos segundos para prender y apagar su iPad. También verá los botones para subir y bajar el volumen. Además, tiene una cámara posterior. Puede usarla para tomar fotos de objetos que estén lejos de usted.